Alcaldía Municipal Con un concierto de música de cuerda, sancocho, carreras de encostalados, competencias de tejo y rana y con rifas sorpresas, los labriegos del municipio disfrutaron de la celebración del Día del Campesino que organizó la Alcaldía de Ocaña a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, en articulación con la Gobernación del Norte de Santander, el Banco Agrario, la Banca Mía y varias empresas de la ciudad. Hagamos el reconocimiento al esfuerzo de nuestros campesinos y campesinas. El evento que inició a las 10 de la mañana en el Polideportivo del Colegio Francisco Fernández de Contreras, contó con la presencia del alcalde Yebrail, Adán Linero, quien arribó hasta esta institución para compartir un día diferente con los campesinos y campesinas de los distintos corregimientos de Ocaña. Hoy estamos acá desde el Coliseo del Colegio Col Fernández, hay una extraordinaria participación de los campesinos y campesinas, de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, estamos entregando el esquí de herramientas, estando concursos, se ha acompañado con el almuerzo a nuestra gente del sector campesino, asimismo también hay diferentes eventos de cuerdas, de música, con vallenato, o sea, está pasando un día muy agradable y sobre todo estamos haciendo un homenaje a la gente de nuestro sector rural. De acuerdo con el alcalde Yebrail, Adán Linero, esta celebración ha sido habitual desde el inicio de su gobierno y busca principalmente hacerles un homenaje a los habitantes del sector rural, quienes de una u otra manera han recibido el apoyo de la administración municipal a través del programa Campesinos Empresarios, con el cual se han entregado reservorios para el ministrito de riego, así como la adecuación y apertura de vías rurales y la entrega de maquinaria para mejorar la productividad en las cosechas. Avanzando muy fuertemente en la asistencia técnica agropecuaria con nuestros técnicos, veterinarios, zootecnistas, tecnólogos en producción agropecuaria, facilitando el acceso al crédito, un convenio con el Banco Agrario, un convenio con Banca Mía, poniendo créditos y acompañando a la mujer campesina en procesos productivos y proyectos productivos, entregando maquinaria como el tractor que entregamos en Quebrada la Esperanza, acompañando la construcción de bodegas para el almacenamiento en los sectores campesinos, todos los procesos de electrificación rural. El año pasado invertimos 200 millones de pesos en acometidas internas y ahorita vamos a avanzar en el proyecto de electrificación de San Agustín, La Enllanada, Los Curos. En fin, es muchísimo el ejercicio que estamos haciendo a través de nuestro programa Campesinos Empresarios para garantizar que esa deuda social que se tiene con el campo Ocaña empiece a ser saldada y la estamos saldando en nuestra administración. Por su parte, Yebrail San Juan, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Enllanada, destacó la deferencia del burgo maestre durante la celebración y agradeció la inversión realizada en su vereda con la apertura de la vía que les permite trasladar con facilidad sus productos al casco urbano. Pues ha sido una celebración muy especial porque me ha gustado todo el orden, la conformación de cómo está todo planificado, lo que es para repartir el almuerzo, los regalos y todo ha sido un orden muy especial que ha tenido este día el campesino. Especialmente para mi vereda ha sido un apoyo, lo máximo del alcalde, doctor Yebrail Haddad, porque en lo primero nos ayudó para un acueducto, en segundo estamos, ya casi que inauguramos la vía, ahorita vamos a hacer una alcantarilla, ya tenemos los materiales allá y estamos en ese trabajo. Entonces, la administración municipal ha sido algo muy espectacular para nosotros, porque la vereda ha sido de mucha ayuda para nosotros la vereda de La Enllanada. Los líderes comunales del sector rural agradecieron al alcalde de Ocaña por festejarle una vez más su día. Muy bonito, muy todo, muy ordenado. ¿Han tenido el apoyo del alcalde de Monimán? Sí, sí señor, o sea que con este alcalde que hemos tenido, sí hemos mirado el poderoso. ¿En qué le han beneficiado a ustedes? Pues nos ha ayudado en la carretera, en herramientas y hasta pendiente de la comunidad. Pues para mí es un orgullo, para mí es mejor, pero este domingo que hemos tenido el progreso campesino, más organizado, porque el anterior programa no me gustó a mí, pero este sí ha estado muy divertido y nos ha gustado mucho, toda la comunidad se ha sentido bien. Como este, son varios los festejos que ha realizado la administración municipal para demostrarle a los campesinos y campesinas de Ocaña que para esta administración están visibles. Alcaldía Municipal